Música Yeah yeah, el sistema 407 es la marea Raptor, la serpiente visionaria surfeando las olas DJ Hine, René Problemas, Charlie Bromson, Jazz, Lobo, 3X, Soul Cochino Rapper Llorones, Pantón Fuxi, toda mi gente, porque creer es pehar Apaga la mente, prende tu alma, cultiva la tierra, cosecha la calma Disfruta la lluvia, apaga tu karma, corran al alba, gracias Linares Por la nostalgia de aquellos días, que las aguas de este río inunden Tu sabiduría por los días de los días Casi siempre me enamoro de una fuerza interior Poderosa como Toro, amorosa como Totoro Por la selva de Amazonas van trepando doce monos Escapando del humano que quiere acabar con todo Pero en un gomo, sitio del niño que valoro La flora, la fauna, al igual que la amistad Ven que te abrazo como oro Solo quiero transmitir el sentimiento que atesoro Pajaritos enjaulados no pueden cantar su coro La vida me enseñó que el agua vale más que el oro Juventud, divino tesoro Sigo investigando en el lodo El universo es tan gigante por eso que yo lo exploro Nadie dijo que sería fácil combatir con todo Aunque el tiempo sea relativo Se acaba de todos modos a los trece Fumaba borro, pero no intoxicarme Sino pa' desconectarme y conectarme También con aquel otoño donde presenté Aquí dura para siempre, dentro del corazón Y naufraga por un viaje muy lejano No hay ni infinito de la mente En tu galaxia, en mi galaxia Convive mucha gente que nos llega En otros van y los reales Aquí nos guardaré por siempre Los golpes de la vida en las cajitas Se sabe que así se aprende Si me preguntas para qué Para volverse fuertes, para volverse fuertes Si, si, porque la calle bota fuego, baby Si, 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 porque la calle bota fuego, baby Así me muevo en el ambiente Escuchando a los delincuentes Música gypsy Mi flagelo permanente Mi flagelo permanente Esto va con dedicación y amor para toda mi gente Desde el suelo hasta el cielo Yeah Ajá, forever Si, si, si La ciencia ficción Humbre, pa' de la realidad, ey, 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 ey Persecución por la carretera, la noche va sin piedad Tranquilo en la calle que hay fuego cruzado Ra, sí, cuadrada en la mente de alguno pa' acá Yo no entiendo, esta, yo, esta chete es antaño Pero hoy día la cocinamos fresca para todo el barrio Soy del campo, de apellido barro latino Sudamericana expandiendo el virus Saben que la clavo como rock marciano Ya se aprovecharon de nuestra tierra de recursos naturales Sobre flotas minerales, oro, cobre, después el litio Con el petróleo se hicieron ricos Talán bosque milenario, por eso los crucifico y me los paso por el fin Bobito fuego, derrito glaciares, libero águilas siderales El aire de la calle a mí me huela como a fresca Yo lo asumo, me lo humo, y me acabo por la cuesta Y me acabo por la cuesta Yo lo asumo, me lo humo, y me acabo por la cuesta Cultura, basura, política, religión Yo prefiero Fungi Maser, en el bosque meditación Disfruto de lo dulce, me encanta el amargo El cielo ya no es azul y salve flotando Todo se va desvaneciendo, de aquí sigo sobreviviendo Cultura, basura, política, religión Yo prefiero Fungi Maser, en el bosque meditación Disfruto de lo dulce, me encanta el amargo El cielo ya no es azul y salve flotando Todo se va desvaneciendo, de aquí sigo sobreviviendo Esa es la entrega, son pa' romperlas De lo que hablan, de lo que piensan No me interesa, no me representa Es un montaje en que se hará lenta Sato la espada de la piedra Aunque no sea el elegido Voy a luchar contra esta mierda Voy en un bar con el cosmos Súbete a bordo, te invito a mi entorno Te reconozco, soy un mosco En el oído de los estorbos Baby, no aporto la misión Abro mis alas como un dragón Emprendo el vuelo como un halcón Traspaso un portal a otra dimensión Otra sensación, Fungi Maser Una sanación, se prende la llama del corazón Se esquiva cualquier puta maldición Libero a los cuerdos el open door De fondo escuchando Jim Morrison Escalando el muro psicodélico Respirando oxígeno satánico Yeah Cultura, basura, política, religión Yo prefiero Fungi Maser En el bosque, meditación Disfruto de lo dulce, me encanta lo amargo El cielo ya no es azul y salve flotando Todo se va desvaneciendo De aquí sigo sobreviviendo Cultura, basura, política, religión Yo prefiero Fungi Maser En el bosque, meditación Disfruto de lo dulce, me encanta lo amargo El cielo ya no es azul y salve flotando Todo se va desvaneciendo De aquí sigo sobreviviendo Pues el progreso que avanza O que le sobran retazos Y nosotros a los ablazo Porque la plata no alcanza Uno sabe, 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 sabe Sobreviviendo Sobreviviendo Yeah, yeah, ajá Con dedicación especial Para mi homie Pancho Canales Siempre en mi corazón y en mi mente Aún recuerdo con nostalgia A mi homie que ya no sale Escribo esa dedicatoria Para que su crimen No quede en la impunidad Recompilo cientos de momentos Que ya no vendrán Pero quedaron grabados Aquel a memoricar Unos buenos, otros malos Peleábamos en el pantano al rato Reconciliados Abrazados como hermanos Quedaría yo Por revivir algún verano En el campo Aguata, pela, descanso Saltando en el río En ese tiempo Todos críos Jugando Desinhibidos En constancia del instante Estábamos todos unidos Los caloros fríos van Recorren ese corazón herido Pero bueno Ya no puedo lamentarme Pero bueno Ya no quiero lamentarme Aunque seas un ser inerte Siempre puedo divisarte Y entre medio de la gente Te asomas a saludarme Otro crimen sin resolver En un día cualquiera Obvio si andan apiñados Siempre esconderá la vera Masacrará a mi amigo Aunque no se lo mereciera Policía pasada Formó parte de la tragedia Otro crimen sin resolver En un día cualquiera Obvio si andan apiñados Siempre esconderá la vera Masacrará a mi amigo Aunque no se lo mereciera Policía pasada Somos parte de la tragedia Vuelve otro amanecer Y sigo pensando en el drama Tirado en la cama Uniendo esta trama Para poder analizar Que te marchaste de la nada Una llamada esa mañana De mi primo José Me dejó para la cagada No lo pude entender Que un amigo de la infancia Ya no lo podría ver Pa' compartir una velada Por la culpa de unos giles Se escaparon por las ramas Pero ya van a caer Pero ya van a caer O si no los buscaría Aunque sea lo último que haga Te lo juro por mi mamá Que se los consuma el karma Deberían de dar la cara Como mínimo Mi amigo en ese día En estado etílico Un poco más revoltoso Me dieron la paliza Pa' satisfacer el gozo Polibundo y inconsciente En medio de la oscuridad Solo a pasos de azúcar No alcanzo a acusar el portal Otro crimen Sin resolver En un día cualquiera Obvio si andan apiñados Siempre esconderá la vera Masacrará a mi amigo Aunque no se lo mereciera Policía pasada Como parte de la tragedia Otro crimen Sin resolver En un día cualquiera Obvio si andan apiñados Siempre esconderá la vera Masacrará a mi amigo Aunque no se lo mereciera Policía pasada Somos parte de la tragedia Forman parte de la tragedia Sí, forman parte de la tragedia Pero todo se devuelve Tu tranquilo hermano Tu papá y tu mamá Todos los días se prenden velas El tiempo va de brisa Y nos acaba la condena El amor del corazón Es sagrado Nunca se quema Aunque vayan contra el fuego Navegando con la pena Por las venas de tus hijos Corres sangre de la tuya Se alimentan del recuerdo Tú elévate como grulla Con el viento de la cordillera Traspasan las nubes Hasta ver el cielo azul Tú relájate Solo relájate Yo aquí me escaparé del túnel Siempre vives en mis pensamientos Pero no lo dudes Espero que nunca lo dudes Con dedicación La energía igual que el polen Atraviesa las ciudades Y nosotros por los caudales Ahora sí Llevo, 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 llevo Llevo escribiendo desde que tengo Ocho, ocho años Y no, y no, y no Y no voy a parar de escribir Escribir, escribir El arte se mide por lo que sientes al hacerlo No por, no por, no por lo que te pagan Te pagan, 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 te pagan por hacerlo No hay mal que por bien no venga ni deuda Que no se pague mensajes subliminales Me entregaron las películas Dibujos animados en momentos esenciales El coeficiente intelectual se expande Como si una nave de atrás a la luna No están huellas digitales Tienen acceso y el control a todas las Identidades, mis amistades Son fuertes tribus de pueblos originarios Conquistamos el espacio tan solo que un sueño Vamos flotando en el ocaso No queremos despertar El corazón se hace pedazo Pero se vuelve a regenerar ideal Cultivar la tierra, autonomía, dedicación Para obtener de frutos mágicos Toda el bendito huerto divina Satisfacción underground Revolución, slowdown Por la población, aura y vegan Guar, limpiando con aerosol Caminando, no hace frío decían Por lo vallador, cargaba cajas de melón Soy un profundo con el chiste más clandestino Como Manu, chao Me paro, me largo Me caso, me embargo No creo en la mala suerte Creo en mis actos Me revuelco como un chancho Peliche cruzando el charco Agradezco cada día Disfruto tu canto, mi canto El aire ya no está limpio Mierda volando, volando Desde oriente hasta occidente La energía transmutando La unión hace la fuerza A mi pueblo, luchando, luchando Oh, 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 oh También la cantidad de chuche tomar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así que para mí escribir era la salvación Salvación El que pega es un cobarde cagao de miedo Que tiene tanto pánico de vida Que emplea su violencia para acusar a los demás Así que recibí muchos golpes y me los tragué Y eso me hicieron más fuerte Y nunca 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 pudieron conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ajá, sí, 3AP, 407, aquí está la cofradía, vámosle, yeah Lo clásico nunca falla, poderoso como araña Venenosa de rincón, te invito a esa celebración Para que truene el sazón de la nueva generación Regenero los tejidos dañados por el dolor Y voy en busca de tu amor, eh Como si fuera un capuleto Tengo piedra y amuleto Dentro de ese corazón, mi sobrino más cautiza Quiere volar como un halcón, como un ángel, la cirera Atravesando las líneas del tiempo en otra dimensión Sí, sí, otros colores, otros matices Mi hermano con esquizofrenia es un llanero Solitario en busca de la aceptación De personas ignorantes por falta de educación Qué tragedia, qué tragedia, qué tragedia, sí Qué tragedia es la drogadicción a tus hijos por el alcohol Que sobre la motivación, que nunca falta la conciencia La demencia, la genética son parte de la agencia Y yo crucé el portal de la abstinencia, vaya ciencia No, oh, oh, sí Date una vuelta por el mundo y ya notas la decadencia, ah, sí Pero somos la resistencia, somos la resistencia, sí Los fantasmas en tus sueños siempre suelen abrazarte La fuga es constante, ganan alcanzarte Quedaron los recuerdos, flotando en el aire Quedaron los recuerdos, flotando en el aire Eh, 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 de ser suelos al cielo, mi corazón arde De ser suelos al cielo, mi corazón arde De ser suelos al cielo, mi corazón arde Debado de la alcobra no se guarda la basura Se acumula como una bola de nieve bajando a toda velocidad Sí, sí, a mí empiezo de altura Liberate de los traumas, lanzate sin armadura Pero domina la amargura Como el práctico en la calle Como el práctico en los mares Como en todos los lugares, los pecados capitales Las mentiras, las verdades, los desastres naturales Los paisajes celestiales, los glaciares se derriten Como bloques de metales Los cristales de cannabis me protegen de los males ¿De qué vale tantos odios? Si un abrazo de tu mind, un abrazo de los animales Puedes detener el tiempo en esa época virtual Tus manos artificiales, trato de sobrevivir Aquí en la tierra de nadie, me subo a la nave Me arranco por los caudales junto al alligator Atravesamos los pantanos, se mantiene el juramento El viento tripánico, puede elevar los pensamientos De cientos kilómetros, vamos viajando Contra el tiempo se afloran los sentimientos Flotando en el aire, eh, sí Como un objeto no identificado a la concha de tu madre Ya paren de justificarse, traten de comunicarse Los fantasmas de tus suegros siempre suelen abrazarte La fruta es constante, quedan al cansarte Quedaron los recuerdos, flotando en el aire Quedaron los recuerdos, flotando en el aire Eh, 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 eh Desde el fuego hasta el cielo, mi corazón arde Desde el fuego hasta el cielo, mi corazón arde Desde el fuego hasta el cielo, mi corazón arde Siempre regenero, siempre regenero y me libero de este peso Siempre regenero, siempre regenero y me libero de este peso Siempre regenero, siempre regenero y me libero de este peso Y una estrella fugaz como una flecha del antiguo Egipto Máxima velocidad en un viaje sin retorno, girando en el espiral No, no se puede frenar esa realidad, se la comieron Todas viven en un sueño tratándose de aferrar Y yo no me siento ajeno, millones de pensamientos se expanden como veneno Me cuestiono, me libero, prendo fuego, me incinero Las cenizas se esparcieron por todo el sendero Que de siempre me acogieron, los espíritus del Fox encantado Me recibieron, me ayudaron en el vuelo Dicen que el mejor guerrero nunca ha sido violento Respira profundo, inhala y exhala Echa ese viejo aliento, recibe lo nuevo Que el momento es ahora, en vez de implorar explora Tengo un tatu de locomotora Viajo a todas horas, recorro por cualquier zona Conociendo a las personas, 81 razones Para sentirse vivos, detenidos, desaparecidos Siguen en el limbo Aquí casi nunca sumo invicto Aquí casi estamos extintos Gracias al maldito capitalismo Y no te hablo de concentrismo Pero sé que me distingo Vamos, pedaleando, sigue tu instinto Inteligencia emocional para salirse del abismo El daño se le hace uno mismo Hay depresión colectiva, hoy de artista incomprendido No es amor propio, o si no, no tiene sentido Un, dos, tres por mis amigas, amigues y amigos Las enseñanzas de Don Juan son sabias para el camino Igual que tú, oye Cuidado con las palabras, un arma de doble filo Pa' que el deporte se consume como un antidepresivo De una mente vegan guard, por caleta de motivo Pa' que te voy a explicar si ya se sabe Más claro que echarle agua, desde que nos están robando Eso me pone grave, que bajen las naves Que salgan de los volcanes, también de los valles Las murallas son pa' que las rayes Si tú no tienes calle, mejor que te calle El origen de la existencia nadie lo sabe La práctica sea el maestro, chuche tu mare El aprendizaje más profundo es volver a sonreír Estructuras, desconstruir para volver a construir Darle amor a esa semilla para que crezca la raíz Más poderosa que un super saiyajin Que un super saiyajin Formemos la Genki Dama y derrotemos la Matrix Derrotemos la Matrix, derrotemos la Matrix Son remolinos, ideas, son virtudes y defectos Un efecto mariposa, el equilibrio se convierte En la conquista más hermosa, lanzando las nubes Arriba de la puerta floja, emociones inestables Incontrolables, el humano detestable, insuperable La vida, una paradoja, inevitable El tiempo siempre va deprisa, deja que hablen Deja que hablen, deja que hablen Yeah, que el temor nunca se apodere de sus corazones Más que preocuparse Ocuparse de la situación El rapto, la serpiente visionaria Hola querido público Bienvenido al escenario de Teatro Vegan Hoy día tenemos grandes artistas invitados Directamente desde Chester, Inglaterra Trayendo la magia del una a una La señorita Daniel de la Juan Con su número especial La mujer de fuerza Tenemos amigos invitados de la quinta región Gilbue, Valparaíso, Quillota Los amigos de Tripicirco, Garpa Azul y Circo del Interior Y mucho más Vivo en un mundo gigante, pero existe un mini mundo Perciben, hace esfuerzo, trabajo a cada segundo Por si quieres descubrirlo, solo tienes que intentarlo Yo te invito a disfrutarlo en el semáforo, en la esquina Los cabos están lanzando, cinco objetos en el aire Que fácil van controlando, dominando el monociclo La jirafa, la destreza de unos pocos La destreza de unas cuantas La destreza de unas cuantas Mini, 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 mini budo, wow Va volando el diaboló y está chocando con las nazas Van trepando por la tela soltándose del trapecio Se practica la acrobacia, aquí se mueve la cintura Punto fijo con el ula La gracia del payaso me salvó de la amargura La octava convención de Paraguay una hermosura Jugando con machete, doble altura, pintatura Los sombreros de Josefa se devuelven como un boomerang Aquí no hay superman, corros de carne y hueso haciendo un triple mortal Esa es la magia de la práctica En la vida cotidiana siempre se malabarea Con lluvia, con viento, marea, sea como sea La gracia de la vida es vivirla con alegría Gasta el mundo del planeta entrenando todos los días Que viva el amor de brócoli, de coliflor De estos se atropegan, te dejo la invitación, baby Mini, 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 mini mundo world Hoy es día de gala, vienen muchas presentaciones Se desata el glamour, se desatan las pasiones Vienen desde el mini mundo a todas las generaciones Las pisas, callejeros puras, colaboraciones para pintas de color El escenario de la vida con desfiles de llegada Le damos la bienvenida a los amigos de la murga Que vienen recitando una crítica constructiva No va a ser un homenaje, se van para volver Eso dicen en cada viaje, con bombos y castillos El desfile de retirada, la comparsa está sonando La galera emocionada está saltando de alegría Disfrutando carcajada, va fluyendo la energía Como el pase con las clavas, la noche se está acercando Y el juego se está prendiendo pa' seguir con la velada Ajá, del circo, sin animar el aplauso para esta manada Mini 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 Moodle World ¡Gracias! 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 ELLEGRAD ¡Gracias! En la tierra se vomitando bella ¡Gracias! Pero vamos a empezar a hacer nuestro acto d eh eh见 conciencia En l'Africa su pervivencia, con buen viento y desordenado recusos ilimitados sin agua y sin alimento durmiendo huchas de barro reciciendo de los malos escapando de la guerra es parte de lo cotidiano un hermoso continente otra parte del planeta que también manipularon su navado que por plaga se derrama tanta sal mientras que ese vagabundo sigue escarbando en el tacho Pa' poder alimentar Zaraoko Tiene una pena gigante Pero mucho más de buen Que cualquiera de sus tanques aguante para el inmigrante El emigrante también Desde el Congo hasta la pata Oñadece en todas partes Las fronteras existen en tu mente para acorraltarte Inventaron la miseria solo para atormentarte Gobernantes de este mundo forman parte del desastre Quisiera vengarme como el capitán planeta Quisiera ayudarte Componentes de esta vida Tierra, fuego, agua, aire El corazón más importante Ojalá que no sea tarde Ojalá que Soy inocente De aparecer por este mundo Ves un verbo hasta lo más profundo Te anoto con suelo Me desvelo pensando Si alguna vez seremos buenos Mi flagelo no tiene consuelo Somos el anzuelo Soy inocente De aparecer por este modo Ves un verbo hasta lo más profundo Te anoto con suelo Me desvelo pensando Si alguna vez seremos buenos Mi flagelo no tiene consuelo Somos el anzuelo Vamos a respirar profundo Aquí, ahora En este lugar del cofín Para que esa hermosa energía de la naturaleza Revitaliza los cuerpos más llenos de alegría Revitaliza los cuerpos más llenos de alegría Revitaliza los cuerpos más llenos de alegría